¡Ey! Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Esta vez os vengo a hablar sobre el E3 por parte de Sony y lo que espero ver tanto de PS4 como de PS Vita. Pero antes de empezar quiero saludar a algunos de mis suscriptores que me la pidieron. ¡Allá vamos chavales! Saludos estáis. Ahora sí, empezamos con el E3 por parte de Sony chavales. Y lo que espero ver, espero ver Uncharted 4 chavales y ver un nuevo gameplay. Y es que, bueno, tengo unas ganas de ir chavales. Qué pena que lo retrasasen hasta 2016. Pero bueno, espero que sea para que lo mejoren chavales. Por lo menos este año nos han dejado con la trilogía de Uncharted para PS4. Así que veremos a ver qué tal luce esa trilogía. Y nada chavales, vamos al segundo deseo que espero. Y espero ver también God of War 4 chavales. Joder, otra de mis sagas favoritas. Madre mía, por favor, que espero que enseñen God of War 4 en la PS4. Gráficamente, con que se corren un poco la historia, va a ser uno de los mejores juegos del año chavales. Y deciros también que va a salir la remaster de God of War 3 para este mismo año. Más bien para julio chavales. También espero ver Gran Turismo 7 chavales. Y es que me encanta la saga Gran Turismo. Y en PS4 espero que luzca muy bien gráficamente. Y por lo menos que se lo ocurren. Ya que el Gran Turismo 6, personalmente no me gustó mucho. Me gustó más Gran Turismo 5. Pero bueno, espero que Gran Turismo 7 se lo ocurren para la PS4 chavales. También espero ver en este E3, por parte de Sony para la PS4, es Tekken 7 chavales. Madre mía, una de mis sagas favoritas. Madre mía, madre mía. He visto bastantes fotos de personajes nuevos que van a salir. Y la verdad es que yo creo que va a ser un juegazo chavales. También espero ver Resident Evil 7 chavales. Y lo que espero de este juego es que vuelvan un poco a los orígenes de la franquicia Resident Evil. Donde daban sustos y miedo tal. Estas últimas entregas de Resident Evil se han basado mucho en temas de la canción. Y se han dejado el tema de los sustos y el tema del miedo. Pero a mí personalmente me gustaban mucho más los primeros Resident Evil. También espero ver Kingdom Hearts 3. Me encanta esa saga chavales. Tanto Kingdom Hearts como Kingdom Hearts 2 para la PS2 me encantaron chavales. Y el Kingdom Hearts 3 para la PS4 va a ser la hostia chavales. Otro juego que espero mucho ver y sobre todo tras la cancelación de Silent Hills. Es un juego de miedo llamado Until Dawn. Y la verdad es que he visto a un gameplay y tal y pinta bastante bien chavales. Pero bueno, espero ver un nuevo gameplay y a ver que tal sale el juego. Espero que esté guapo chavales. Y sobre todo lo que también espero ver es que presenten una nueva IP. Vamos, una nueva franquicia. Toca ver algo nuevo por parte de Sony para su PS4 chavales. Espero que nos sorprendan con un nuevo juego. Y que esté bastante guapo chavales. Otra cosa que espero ver es Project Morpheus. Las gafas de realidad virtual para PS4. Y sobre todo espero fecha de salida y precio. Y hablando del precio espero que no sea muy caro ¿vale? O sea que lo saquen bastante barato para que la gente lo pueda comprar. Porque como lo saquen sobre 300 euros o 400 euros va a ser un total fracaso chavales. Y hablando de la pobre PS Vita. Pues espero ver juegos chavales. Me encantaría ver por ejemplo la segunda parte de este Uncharted. Buah, para la PS Vita. Pero, buah, me imagino que eso no va a poder ser. Pero por lo menos espero que anuncien que van a sacar algún juego para la PS Vita. Y no la dejen morir porque es una consola, vamos, buenísima. Así que, Sony por favor, anúncianos algún juego nuevo en este E3 para la PS Vita. Quiero sacarla del cajón y poder jugar. Y hasta aquí el vídeo chavales. Vosotros dejadme en comentarios que esperáis ver del E3 por parte de Sony. Tanto para la PS4 como para la PS Vita. Y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo. Adiós.